Muy buenas a todos, que estamos en el monte de nuevo. Yo creo que esta tarde, bueno, he visto que no va a llover. Si no falla la página web del tiempo, la EMET, pone que esta tarde no llueve. Aquí he venido en bici hoy, me he traído este pedazo de bocata, pero también me he traído aquí una sorpresita. Aquí en el bote de herramientas, me he traído esta herramienta que es que cabe justa tú. Esta cerveza 1009 gallega, de 6,5 de alcohol, cuidado. Suerte que me he traído la hamaca y después de comer me voy a hacer una pedazo de siesta. Poner la cerveza aquí. Vamos a guardar el bote de herramientas. Me he comprado un cacharrito para llevar en el llavero. Que puede servir como destornillador, como abre cajas. Tiene una pequeña cuchilla, no corta mucho, pero para abrir una caja de cartón o cualquier historia que no sea así muy dura lo puede cortar. Y además tiene por aquí, para atornillar o desatornillar aquí varias cuadraciones de tornillos, de tuercas, perdón. Y este abre botellas, el abre botellas. ¿Qué más me explico tú? Llevo tanto tiempo sin hacer vídeos. Ahora voy a abrir aquí la botella de cerveza. Bueno, salud y fuerza al canut. Buah, todavía está fría. Mira, traía la nevera. Bueno, me guardo las llaves. Y ahora el pedazo de bocata. Bocata vegetal. Tiene jamón serrano, tiene lechuga, tomate, huevo. Sí, bastante completo. Buah. Ahora, atacamos, ataquemos. Y aquí, como Dios, el solecito está pegando ahora bastante bien. Está bien, buena temperatura. Y luego os enseñaré mi nueva maca. Que es básicamente la maca Amazonas que tenía antes, básicamente, pero con mosquitera. Igual que la otra, pero con mosquitera. Con el fondo por abajo para poner una esterilla. En fin, muy completa. Y sobre todo es que la he comprado porque es súper ligera. La de Diddy Hammocks pesa casi un kilo. Y abulta muchísimo. Pero de esta no abulta ni pesa nada. Menos de medio kilo. No te caigas botella, no te caigas ni de broma. Aquí, la maca Amazonas Ultralight. La Amazonas Mosquito Thermo. Thermo porque aquí abajo, como ya he dicho, se pone una esterilla o una esterilla hinchable. Y te protege del frío en la espalda por la noche. Bueno, tiene aquí un pequeño bolsillo. Básicamente, como la otra Ultralight que tengo, pero con mosquitera. Y se parece mucho en el montaje a la de Diddy Hammocks, la Travel Bibi, porque o la Frontline. Porque tiene este palito que se abre en dos y te levanta la mosquitera para arriba. Va a tener un poco de espacio dentro. Aquí solo tiene un cierre para entrar y salir a un lado. Al otro no. La de Diddy Hammocks tiene en ambos lados. Diddy Hammocks también tiene bolsillos por aquí dentro. Y aquí tiene, esta de Amazonas, tiene los bolsillos aquí en la mosquitera. Que no me gusta mucho, la verdad, porque parece un poco frágil. Pero bueno. Lo bueno de esta mochila, de esta mochila. De esta maca es que es, además de fuerte y resistente, no ocupa nada. Ocupa muy poco espacio en la mochila. O sea, la de Diddy Hammocks, la Frontline y la Travel Bibi, ocupa bastante y pesa un kilo. Esto pesa menos de un kilo. Y nada, ya veis. Tendré una noche que estrenarla. Ahora lo que voy a hacer, pues simplemente echarme una siesta aquí. Porque caray si me ha subido la 1009, la cerveza 1009, esta gallega. 6,5 de alcohol. Uno ya está mayor y el alcohol sube antes. Antes me tomaba un montón de cervezas y muy bien. Pero ahora me tomo una cerveza o dos y ya me entra a sueño. En fin. La puñetera vejez. Y aquí en la bici he colocado la camiseta interior. Para el sol un poquito, para que se seque el sudor. Y el mallot también, de manga corta, que se seque un poquito aquí al sol. Y nada. Me traje la riñonera esta de Diddy Hammocks. La Action Pack. Aquí hay algunas herramientas para la bici. Y por si me encontraba algún matorral espinoso para quitarlo de en medio. Y ya está. Y muy bien. Aquí da el solecillo. No hace falta que ponga el toldo. Me he traído un pequeño toldo de camuflaje. Pero no hace falta que lo ponga porque estoy viendo que aquí no va a llover. Ya ponía el tiempo que no iba a llover hoy en todo el día. Y a pesar de que viniendo hacia aquí se había nublado un poquito. Se había puesto un poco gris. Ya se ha despejado mientras comía. Y muy bien. Joder, qué sueño me ha entrado, tío. Me voy a hacer una pedazo de siesta. Este es un sitio bastante guapo. Que espero que no venga nadie. Y yo creo que nadie vendrá porque está bastante apartado. Y eso que está más o menos cerca de Ponteedra. Más o menos cerca de Ponteedra. Pero ya he venido aquí un montón de veces a dormir. Y ya he controlado el sitio. Y sería difícil que alguien viniera aquí a darme por saco. Bueno, bueno, bueno. Llega un momento de echar la siesta, tío. Esto es una mierda de... Esto es una mierda lo de... Lo de hacerse mayor y que un par de... Una cerveza o dos y te entre un... Hostia, que ya no tienen el aguante que tenían ante las... Las cuerdas que aguantan la hamaca. Las cuerdas que... Que pones en los árboles para aguantar la hamaca. El cierre parece que se ha pasado un poco. Es un cierre que tiene... Que tiene la cuerda para aguantar la hamaca en el árbol. Y se ha corrido un poco... Lo que es la cuerda. ¿Cómo así me voy para el suelo? Bueno. Tienen mucho trote. Tienen mucho trote estas cuerdas. He dormido muchas noches en la intemperie aquí en el bosque. Y parece que esté tocando el suelo, ¿no? Pero no estoy tocando el suelo. Me gusta. A mí me gustan las hamacas que estén un poco... Así bajas. Que estén un poco bajas. Estén a un par de palmos del suelo y tal. Bueno. Lo primero pues me quito las botas. Lógicamente. No voy a entrar con las botas en la hamaca y... Y estropearla. Me he hecho una pedazo de siesta. Y menudas vistas tengo aquí, de la ría de Vigo, tú. ¡Guau! Vale. ¡Guau! Ah, qué bien. Fíjense si está aquí dentro. Uff, de lujo, tú. De lujo, de lujo. ¡Guau! Un momento. No, no toca el suelo. Vale. Un par de palmos al suelo. Tres palmos. Vale. Aquí no va a venir ninguna limaña por la noche, digo yo. No creo que me pase por debajo. Y una vez me pasó como un animal pequeñito. Una vez en un bosque por la sierra del Kandán, me pasó un animal por abajo la vaca. Voy a apagar la cámara, porque si no, me voy a dormir con la cámara filmándome y se va a acabar la batería, que eso está de puta madre. Incluso pega el sol ahora por arriba y no hace falta que me abroche la chaqueta, el sol ya me calienta. Hostia, que bien se está aquí, tío. Voy a apagar la cámara. Y ya está. Sincronización Andrea O'Connor. Tío. Tío. Tío.